qué tal qué tal vamos a hacer jalar esta maquina que es una IBM del año del caldo si vieja vamos a ver qué tal funciona no arranca porque marca un error de batería desde colección ya está muy viejita esta maquina la conectamos a la luz y veamos qué hace prendemos nos va a marcar un error que hace el de la batería ese error que nos marca es el de la batería así que hay que destaparle y cambiarle la pila apagamos desconectamos y vamos a ver la pila la pila es ni más ni menos que esa pila por esa pila no arranca así que vamos a tratar de de cambiarla que esa pila la compré en la plaza es esta esta es la que lleva si vamos a sacarla a sacar esta de aquí le echamos la nueva tapamos 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 y y volvemos a hacer la misma operación conectamos a la luz y veamos si funciona a ver veamos a ver si si o no si no pues aquí se supone que hay que cambiar la fecha año 23 mes dos día primero primero y vamos a poner aquí ahora que son las tres tres con creo que vemos con tres ponemos ok vamos a ver si era la pila o no era la pila otro error vamos a restaurar ok ok marco otro error no se hay que verificar bien ese error entonces hay que buscar marco otro error que quien sabe como que quiero arrancar desde el ok veamos aquí tenemos Windows vamos a quitarlo vamos a tratar de iniciar paramos a ver ahora que hace no sigue marcando errores veamos que es test vamos a estar vamos a ver está marcando error en la memoria vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver hasta el disco duro vamos a ver bueno vamos a decirle que arranque desde el disco duro ok y veamos si no hay que abrirla y checarle la memoria porque está raro pues ya arrancó tiene Windows 98 y este Take 48 y veamos y veamos y veamos y veamos el disco duro es el disco duro y veamos y veamos y veamos Y ya está. Entonces quedamos con esta pila, sin esta pila no funciona, vamos a ver si podemos ver la pila donde estoy, aquí estoy, no sé si se alcanza a ver ahí. Este es el modelo de la pila original que traía y la cambio por esta. Son pilas como de reloj, ahí lo fui a comprar, ahí en una plaza, mercado de ruedas, ahí fue donde la conseguí. 40 pesos. Voy a meterlo aquí para que no... Sigo arrancando lento porque pues es maquinita vieja, Windows 98 de colección, está enterita, es una IBM ThinkPad. Y ya está. Y ya está. Y ya está. y a todos modos le voy a verificar la memoria para que me marcó error en la memoria a lo mejor no está detectando la que otra hay instalada y a todos modos le voy a verificar la memoria para que me marcó error en la memoria Gracias. Gracias. Vamos a ver que tal funciona. Uy, aquí no es el usuario. Entonces, vamos a borrar. Al parecer era en blanco. Pero está muy bien conservadita esta maquinita. Bueno, vamos a dejarle esto. No, no. Cerra y inicio. No tengo idea por que se reinicio. Pero hay que revisarla. Es la primera. La primera en mucho tiempo que no prendía. Entonces, hay que revisar todo. Pero en sí no prendía, no podía ni arrancar porque la pila estaba dañada. La quise cargar. La quise cargar, pero no se descargaba. Luego, luego. Así que, pues, vamos a ver que podemos hacer con esta maquina. Hay que instalar el ARCAOS de IBM y a ver cómo funciona. Ya les hago un video para ver cómo funciona. Por lo tanto, creo que es todo. Hasta la vista. Y Bye. No, bye. Vamos a ver. asking al no no